Tú te vas No es nada amor más de temer si solo son unas semanas Tú te vas Mis sueños para ti serán porque yo estoy enamorada Tú te vas Si este amor es de los dos no sé por qué desesperarse Tú te vas La lejanía nos dará aún más ansias para amarse Tú te vas ¿Cómo se ve marchar el sol? O el domingo o el estío Yo siento el frío infernal Y siento más tu gran partilio Tú te vas Mis ojos ya no brillarán Porque les falta tu presencia Siento el temor por ti y por mí Siento el dolor por esta ausencia Tú te vas No es nada amor más de temer si tomarlo con paciencia Tú te vas Tú te vas No es nada amor comprenderás Saberás que es un andar de la existencia Tú te vas El tiempo y el espacio ya no contarás El tiempo y el espacio ya no contarás Si tú confías Tú te vas Tú te vas Tú te vas Porque el amor lo sabes bien Renace con el nuevo día Tú te vas Tú te vas Y yo quedo aquí en soledad Como un llorar el día adolescente Siento el temor por ti y por mí Siento el dolor en estar ausente Tú te vas Si la tristeza viene a mí Rayéndome su desaliento Siento el dolor en estar ausente Siento el temor por ti y por mí Temor que lleve el silencio Lai, 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 lai Lai, 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 lai Gracias por ver el video.